Señoras y señores, la cosa... ...la cosa era para rentistas porque necesitaba, porque buscaba. Empezó apretando los primeros cinco minutos cerro. No es que se haya frenado, pero ocurrió... ...un ataque interesantísimo de Ayes. Bueno. Porque él va hacia afuera, la pisa, insinúa a desbordar... ...pero después se detiene, gira, la cubre, da un toquecito más para adentro... ...Bonet queda arrastrado contra allá... ...y saca el derechazo con Comba buscando eso, buscando el palo allá bien arriba. Exactamente. El tema que después, en el segundo tiempo, verdaderamente todo fue muy difícil.